¡Suscríbete al canal! Que en cada casa se transforma en un llanto de súplica y lamento Hoy en día la gente ha perdido sus sentimientos Solo soy un rapero que quiere dar a conocer sus pensamientos El amor y la alegría yacen ocultos bajo la melodía de la maldad y la corrupción ¡Oh! Para trobar, trobando a los sacos Violencia nace de la experiencia de los barrios bajos Mi ventana es la televisión, donde solo veo acción, corrupción Navegando por las calles veo gente, matando gente Tonta súplica del niño que ve a su padre como un cobarde para el hombre ya es muy tarde El olvido eres parte Contra la espada y la pared, la droga posee Consumir los flamentos que en la calle no tienen fin Golpe a gome se multiplican como cientos Viendo mala fama, delincuente de la vida para venir a poner justicia a la inmaldita Mujeres golpes en menores me jodiendo, viendo como la muerte pega fuerte en tu mente Porque no entiendes que hoy por hoy mueren muchos y yo lucho por no morir, Cetis Soy el MC que trata de seguir vivo ante toda esta violencia, siguiendo la maldita puta creencia El líder más fuerte se presente en cualquier lugar, viviendo la vida como un juego de azar Tengo bla bla para tu conciencia, cambiar y así poder lograr que toda la gente pueda vivir en paz Estoy capaz de cantar y derrimar un poco de lo real Correr y saltar, para tu vida salvar, atacar, dar puñalas como un animal Enferro cargar, matar, disparar, atrapar a los que te miraron mal Ya no hay paz, ya para como digo para pelear, batallar como guerrilleros del infierno Del mundo bajo, los pandilleros atajando, gente y no se está reclamando ¿Por qué lo malo, chicos? En el barrio tranquilo Vino violetas, rojas en grupillos creyendo que todo lo manda sin saber que no son nada Me alegro de que con mi gente no se acabe la amistad por pelas portas Malas riñas compartiendo el show de trovadores, corredores de violencia quiero hablar Con mi manto, cubro a los hombres de buenos actos, son mis hermanos con los que rimo Arriba del escenario natural, parando la guerra perversa que lleno tiene tregua ladras Como perra, en la bobla, en el yeto o en la selva Es al paso de león que te mira como presa, como presa Animales no somos, peleamos como bobos por tontos territorios Muchachos que están hechos en el caldo Para poder pedir una segunda bola, caído que en mi zona Son más que los heridos, humanos perdidos Buscando algún motivo para pelear, la violencia es el arma de los hombres Débiles de alma y de mente que necesita de balo, puño, piedra para defenderse de la ceguera de otra gente De otra gente Perdonar, pero por qué no poder perdonar Porque la gente no pudo arrancar De un mundo donde reina la maldad, donde no hay piedad Aplastar, solo por el hecho de ganar Pero nadie se digna mal Porque abrenciar es la codicia la que los va a matar Atento a lo que empieza, la batalla contra la violencia Poniendo inteligencia en cada verso rechó por los caídos en tiroteos Padre nuestro, que estás en los cielos Tramen estéreo, trovador es el imperio La verso no, caminar tranquilo en cualquier momento Un balazo te perfora, la mala pólvora te borra la mirada Un juego de espadas entre los muchachos Acachos se arreglan los problemas, escudos y emblemas Una tierra que se encuentra en guerra, sesmo el profeta Hombre, equimece, esto es tu testa Testa, testamentos, escritos, gritos de ayuda Aleluya hermanos, mira como luchamos contra la La esencia de la violencia Sombras que se oscurecen bajo las tinieblas Perder la mente y el desquizio aumenta Fierta una selva de animales en las regiones de un país Vivir o morir, huir de la gente Delincuentes delinquiendo en un barrio bajo Tesoros de piratas, a un contador constata Y que te cuente historias de terror, por favor no Más cosas falsas y más mentiras Perdidas en la calle, rendidas las leyes Robadores como reyes en el trono Balas de plomo, te persiguen En una guerra donde el cerebro es el alma Estilo libre a destajo bajo Mientras despiertas, alertas por todos lados Que robadores han llegado cambiando al estado por pandillas Corre que te pilla, corre que te pilla Valencia, tonta creencia, única forma de tu existencia ¿Qué más te costaría aceptar? ¿Quién puede borrar tanto sufrimiento reprimido? Que tengo narco y vida y yo he conocido esta situación Los principios de la destrucción He caminado por cielos azulados y estrellado He luchado y batallado por el hip hop que me ha cautivado Este estilo ha evolucionado y ya avanzado Por cielo, mar y tierra tratando de olvidar Poder abrazar la mente, cambiar Para poder volar, navegar, disparar, patar Para poder excusar, seguir, girar Y para poder aplicar, voy a caminar mi vida Y quien olvida tantas traiciones, tantas razones Y me hacen odiar y entablarla al mar Para luego tomar la espada tan añorada Para poder seguir, poder sobrevivir y no morir El sacro empieza ya a surgir Surgir, rugir, única forma para poder vivir En esta junta donde la violencia te apunta Como miles de puñales Llegan estos diversos celos viricales Robadores tales, otras actuales Robadores tales Perdonar Pero por qué no poder perdonar Porque la gente no pudo arrancar De un mundo donde reina la maldad Donde no hay piedad No hay piedad Ablastar Solo por el hecho de ganar De ganar Pero nadie se digna mal Porque prefieren la codicia a la que los va a matar Robadores tales Poetas actuales Robadores tales Poetas actuales Robadores tales Poetas actuales Robadores tales Poetas actuales Secapo natural venenosco A ti no hay